Bueno, en la tercera parte, la verdad es que estoy encantado de escuchar este video de Laura, porque bueno, dice algo que yo vengo diciendo hace años, que la gente cree que la magia es simplemente hacer un ritual de cinco minutos, y el universo que más o menos es tomado como un mercado Walmart, que debe darte todo lo que tú has hecho a través de un ritual mágico, que no tiene ninguna fuerza porque tú no tienes ningún equilibrio, ninguna armonía, ninguna práctica. La magia es un proceso que requiere esfuerzo, requiere esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? De autoconocimiento. La magia empieza por uno. No es lo mismo el que va a hacer, supongamos, un ritual sencillo con una foto y una veladora, y nunca lo hizo, no tiene ningún poder, no tiene ni siquiera fe en sí mismo, pero la desesperación lo lleva a ver y a repetir un ritual sencillo que ve por internet. Otra cosa es la persona que hace lo mismo y viene meditando hace diez años y sabe lo que quiere, e intenta acomodar su nivel vibratorio con su deseo. Ha chequeado desde su nivel de conciencia que su deseo es un deseo sano, saludable, de acuerdo a su punto de vista, no de acuerdo al ego ni a la desesperación, porque la desesperación no permite ver con claridad a nadie nada. Entonces, el ritual de amor, la proyección mágica, como decía antes, es un proceso justamente para que tenga efectividad. Y en mi experiencia, la gente suele no entender en su gran mayoría que es un proceso que empieza por uno, o suele rendirse en la mitad del proceso. ¿Y por qué pasa eso? Porque quizá la persona no está preparada para ese tipo de entendimiento, y sí está preparada para un ritual de cinco minutos, para cruzarse de brazos, sentarse, mirar el televisor, agarrar el vaso de cerveza, y quedarse tranquila, quedarse dormida, anestesiada, diciendo, bueno, le pagué al brujo, hice el ritual, fueron cinco minutos, mi vida va a cambiar. La persona se va a dormir, se despierta y su vida sigue siendo lo mismo. ¿Es que el ritual está mal? No. Es que la magia empieza por vos. Bueno, en la tercera parte, la verdad es que estoy encantado de escuchar este video de Laura, porque, bueno, dice algo que yo vengo diciendo hace años, que la gente cree que la magia es simplemente hacer un ritual de cinco minutos, y el universo que más o menos es tomado como un mercado Walmart, que debe darte todo lo que tú has hecho a través de un ritual mágico que no tiene ninguna fuerza, porque tú no tienes ningún equilibrio, ninguna armonía, ninguna práctica. La magia es un proceso que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? De autoconocimiento. La magia empieza por uno. No es lo mismo el que va a ser, supongamos, un ritual sencillo con una foto y una veladora, y nunca lo hizo, no tiene ningún poder, no tiene ni siquiera fe en sí mismo, pero la desesperación lo lleva a ver y a repetir un ritual sencillo que ve por internet. Otra cosa es la persona que hace lo mismo y viene meditando hace diez años y sabe lo que quiere. E intenta acomodar su nivel vibratorio con su deseo. Ha chequeado desde su nivel de conciencia que su deseo es un deseo sano, saludable, de acuerdo a su punto de vista. No de acuerdo al ego ni la desesperación, porque la desesperación no permite ver con claridad a nadie nada. Entonces, el ritual de amor, la proyección mágica, como decía antes, es un proceso justamente para que tenga efectividad. Y en mi experiencia, la gente suele no entender en su gran mayoría que es un proceso que empieza por uno, o suele rendirse en la mitad del proceso. ¿Y por qué pasa eso? Porque quizá la persona no está preparada para ese tipo de entendimiento. Y sí está preparada para un ritual de cinco minutos, para cruzarse de brazos, sentarse, mirar el televisor, agarrar el vaso de cerveza y quedarse tranquila, quedarse dormida, anestesiada, diciendo, bueno, le pagué al brujo, hice el ritual, fueron cinco minutos, mi vida va a cambiar. La persona se va a dormir, se despierta y su vida sigue siendo lo mismo. ¿Es que el ritual está mal? No, es que la magia empieza por vos.